A Luciano Nahuela Rúa, a mi hermano lo detienen el 31 de enero, lo detienen policías del destacamento de Lomas del Mirador, se lo llevan al destacamento, le pegan de una forma salvaje, lo desaparecen y todavía seguimos buscando a Luciano. El destacamento que tuvo detenido a mi hermano tiene aproximadamente un año de vida, lo pusieron vecinos en alerta Balomi, el representante de esta organización es el señor Gabriel Lombardo, yo creo que es de comprobarse que mi hermano estuvo detenido ahí, inmediatamente la decisión que vamos a tomar todos es sacarlo para que a ningún pibe del barrio lo vuelvan a llevar, los llevan por averiguación de antecedentes, los tienen detenidos muchas horas, los golpean, los maltratan, los violentan física y psicológicamente y todo esto es avalado por estos vecinos que lo único que piensan es que esa gente no tiene derecho a vivir. No queremos más destacamento, no queremos la reincorporación que quiere este tipo llevar a cabo de 5.000 a 10.000 efectivos de la bonaerense exonerados, no queremos que sigan matando a nuestros pibes. Contame la juventud.